Buenas noches y bienvenidos a todos ustedes aquí en este día donde celebramos el día del amor y la amistad Esperando que se la pasen bien con tu compañera, con tu amigo, pareja y amor Que tengan un bonito día en San Valentín, muchas gracias Vamos a ver un segundo detalle de lo que significa la amistad aquí para nosotros 15. Cultivar un verdadero amigo requiere dedicación y tiempo La amistad es el ingrediente más importante en la receta de la vida Una vida sin amigos es una isla desierta, sin agua, sin alimentos, sin luz Un verdadero amigo es alguien capaz de tocar tu corazón desde el otro lado del mundo Un verdadero amigo que te conoce tal como eres, comprende donde has estado, te acompaña en tus logros y tus fracasos Celebra tus alegrías, comparte tu dolor y jamás te juzga por tus errores Quien descubra la verdadera amistad se encuentra con un tesoro ¿Qué es un amigo? Es único alma que vive en dos cuerpos, Aristóteles La mejor forma de descubrir a su amigo es convertirse en su amigo, Abraham Lincoln El mejor espejo de un viejo amigo La amistad duplica nuestras alegrías y divide nuestras existencias Si planta una semilla de amistad, recogerá un ramo de felicidad Mientras que tenga al menos un amigo, nadie es inútil Robert Lewis Stevenson Muchas gracias Bravo Que sigan las ruedas escadas Que sigan las ruedas escadas Que sigan las ruedas escadas